Y episodio 14 de Elden Ring, gente. ¿Cómo andamos? Espero que estés gozando la serie. En este episodio, bueno, en el anterior me vengo a referir, conseguimos esta espada del dios serpiente. Que es como la espada que tiene todo el mundo, ¿no? La que usan, que es curva. Que por cierto, creo que en este episodio podemos ir a conseguirla porque no hemos ido. Voy a bajar el volumen, que tenemos aquí a esta señora cantando. Pero vamos a avanzar un poquito más. Más que nada porque... Hostia, que hay un boss aquí. Probamos la espada. No, vamos a ir a lo seguro. Vamos a ir con la Oshigatana. Que por cierto, la Oshigatana no es tan buena. He estado mirando. Espadas que tengo. Tenemos la Svayhander esta. De mentira, porque no se llama como tal. Espada colosal, pero... A ver dónde está. ¿Veis? Tiene este ataque. Vale, pero esta no es lo que quería enseñar yo. Quería enseñar la Oshigatana, que es la que tenemos equipada. Tenemos un montón de armas que a saber dónde las he conseguido. Vale, la Oshigatana, ¿dónde está? ¿Veis? Provoca acumulación de hemorragias 45. Pero tenemos esta. Que provoca más hemorragia. Y tenemos esta, que provoca congelación. Así que no sé. Debería usar la Oshigatana hasta el final, como hacen muchos. O ir probando armas. Que no estoy ahora como para ponerme a probar armas. Esta también me gusta, pero no tenemos fe. Es una lanza. Bueno, los arcos que usamos poquito... Tan poquito que nada. Pero bueno, cuando tengamos mejores armas... Las iremos probando. Vamos a probar esta, con los Loles. Vale, que este es el clásico espadón. Lo probamos y si morimos, pues... Hostia, debería haber gastado las almas antes de nada. No lo sé. Eh, WTF. Eh, no puedo invocar. Debería haberme sentado en la hoguera. No había hoguera. Este bicho tiene pinta de tener mucha vida, ¿eh? Vale, ahora corrijo el tema del volumen, porque me estoy quedando sordo. Esto no pega ni mierdas. Aparte, que no tiene estados. Y encima tenemos pack roll. Va. A ver si podemos cambiarlo rápido. En esta lo chica con esta. Vale, ya está. No tenemos puntos de magia. Para invocar. Pero bueno, da igual. Otra vez. Otra vez. Eh, eh. Te me calmas. ¿Haremos efecto de sangrado o no? Vale. 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 Creo que en esta no lo vamos a matar. Bueno. si con este ataque le quitamos muchísimo, igual sí, pero no tiene pinta, ¿no? y si en estos momentos no le puedo quitar vida, pues, peor todavía vale, nos curamos, o al menos lo intentamos ¿será que lo mato? me queda un vial, ¿se pone a hacer break dance esta cosa? me encanta no poder hacerle daño a la cola última cura vale, es posible, pero necesitamos saber todos los ataques, los movimientos, etc me quemó, ahora no sé si aquí afuera había un punto guardado o no, creo que sí, si no, no hubiésemos despedido el episodio anterior bueno, ahí siguen los dráculas esos cantando vale, aquí priorizar las almas están allá a tomar por saco a ver si soy capaz de combatir en la zona central de de la sala sin que me mate, que esa es otra adiós almas lo sabía bueno, es lo que hay siempre puedo volver a farmear aquella zona donde hice el tutorial pero vamos, que es un coñazo farmear vale, como aquí ya tenemos punto de control lo que voy a hacer va a seguir, va a ser seguir explorando el mapa y comprar ah, bueno, todavía no podemos vale, era por aquí, ¿no? hay una cueva ahí que es donde está nuestro amigo Paches y le vamos a ir a ver, a visitar luego ya cuando tengamos un pelín más de nivel pues supongo que volveré a intentar ese boss bueno, nivel en realidad no hace falta necesitamos más paciencia y tener los PC al máximo la barra azul, vaya para que me entendáis porque no hemos podido invocar no hemos podido hacer una mierda tampoco tenemos los viales mejorados y puedo lo quería ver reservado para hacer un vídeo tutorial para la gente que es nueva y diga oye, ¿dónde puedo conseguir los materiales para mejorar los viales? a ver si así no me revientan pues he hecho clips me he creado una partida secundaria he avanzado un poquito para conseguir aunque sea una lágrima y una esto, ¿cómo se llama? una semilla dorada para hacer el vídeo también se ve cómo consigo el el otro vial ese que no sé para qué sirve en esta partida creo que no lo tengo en la partida que estamos jugando ahora así que vamos a hacer esta parte que no es muy larga y vamos a intentar avanzar para allá que es donde conseguí esa cosa no sé si la tengo aquí o no vale, aquí nos invade un señor ahí está dedo sangriento pero como veis le vamos a reventar o sea, tenemos demasiado nivel igual no, ¿sabes? igual no reventar no debería ah, vale ahora nos ayuda ese man por algún motivo que también tiene una ochigatana ¿os acordáis? en el Darsu no sé si es en el 1 que nos había dado no, era en el 3 que nos ayudaba un tío con ochigatana nada dos mejor que uno ¿no? a este tío no lo he invitado vale pero es así y nos dan una espadita imagino que también causará hemorragia pero bueno tenemos aquí una dungeon y en esta dungeon spoiler está patches ¿vale? al final del todo así que vamos a ver a nuestro amigo patches ya que hemos perdido 10.000 almas pues que menos que que explorar es que se dice pronto 10.000 almas a la basura he girado un poquito el micro porque en el episodio anterior me he dado cuenta de que se escucha un poquito el ventilador de la gráfica no mucho tienes que ponerte cascos para apreciarlo pero ya es molesto pero vamos a ver cuánta gente hay aquí eso sí un montón de cositas porque suena una campana vale aquí tenemos dos caminos unos para allá y otros para acá obviamente y no sé cuál es el verdadero vale aquí estará patches esperándonos y aquí habrá alguna tontería ¿no? no creo que sea mucho más profundo o sí hay un cofre ok Z bueno pues me sirve vale vamos a enfrentarnos a nuestro amigo patches patches tan 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 patches tan 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 patches vale aquí en principio veis que no hay nadie y dices bueno y si me voy y si cojo el cofre y ya está bueno patches es bastante jodido bueno 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 pensabas que podrías coger todo lo que quisieras de las pertenencias de un hombre ah te voy a reventar la cabeza no puedo invocar no me deja invocar pues nada uno para uno patches pum y toma toma su render fíjate tú del patches esfera de patches parches se llama parches lanza más siete ojo bueno nos da un montón de cosas vamos a ver si la armadura de patches es mejor que esto a ver esta la tenemos repetida por algún motivo pues no la mejor es la que tenemos puesta ahora mismo así que nada una dungeon menos hemos conocido a nuestro amigo patches parches o patches es que claro en inglés es patch patch de parche y en español es parche con r vale ahora vais a ver que más adelante esto lo cuento porque ya lo he jugado en la otra partida que os he dicho que he creado solo para hacerlo de las semillas y poco más aquí está este man vale que es el que hemos invocado antes bueno se ha invocado el solo es yura cazador de dedos sangrientos vale ok y aquí hay una pelea vale y os preguntaréis contra quien vale he confundido la cueva que hemos hecho con la que daba los esto como se llama las armas que lleva este esqueleto la espada curva creo que se llama pero bueno esto tiene mucha vida vale pero obviamente estamos mamadísimos ya mamadísimos vale aquí tenemos dos opciones o subir por ahí que deberíamos hacerla o seguir avanzando por este por este sitio que no lo hice en la otra partida vale y aquí tenemos esta cueva ya la hicimos a ver si hay un punto guardado aquí sí vale entonces ya la hicimos paso por cierto no sé qué voy a necesitar pero sé que se puede subir las armas hasta más más cuatro más cinco etcétera etcétera pero no sé qué requisitos de la historia te piden vale esa es la movida vale aquí no hemos venido nunca porque si no hubiésemos pillado este cofre bueno cofre cuadro veis o sea que este punto no lo tenemos ni activado a ver voy a echar un vistazo al mapa veis por aquí no hemos pisado bueno hemos pisado pero sin tener el mapa sin haber investigado mucho así que esta es nueva zona en verdad a ver en la otra partida os cuento he hecho un par de clips para hacer el tutorial y vine por esta zona esta zona con qué sentido pues descubrí una de estas capillas o iglesias aleatorias que hay por el juego que es donde conseguimos las las lágrimas sagradas para mejorar los estus y ahí había otro estus aparte en un cuenco eso se ha quedado grabado lo podéis ver y en esa capilla había una lágrima lágrima que en esta partida no tenemos vale entonces mi idea es ir a por ella donde está pues I don't know Rick ya la veremos sé que es esta zona también en ese árbol en ese o era en este de aquí arriba donde estaba aquí en este árbol no hemos investigado y hay cositas vale vale aquí hace un poco lío porque hay mucha vegetación pero bueno si vemos una iglesia supongo que saltará a la vista aquí había un puto oso que es un boss cada otra partida como no tengo nivel pues tengo que salir por patas pero en esta yo creo que lo podemos reventar esto que nos da vale una ceniza de guerra por cierto la ceniza de guerra creo que dependiendo de la categoría que tengan son de un color u otro si son mejores son amarillas creo no lo sé vale aquí que hay veis era un cuenco de estos lágrima nota punzante lágrima de cristal verde derramada a ver todo lo que hace la gente normal es según pilla el objeto darle a inventario objetos clave no sé qué ponerse a leer a ver esto que es amuleto ataque sagrado vale pero no tenemos ataque sagrado esto que es se perderá otra potencia de ataque al atacar de forma sucesiva esto me interesa eso igual me lo equipo en vez de que claro yo para qué tengo esto de la magia ahora mismo si ya vencimos a aquel boss vale esto me sirve vale vamos a seguir buscando el tema de los ítems clave que dónde coño está que están las armas que están las magias esta me gustaría usarla usarse en espadas y armas de empuñadura larga de embestida esto es lo que como no sé si se gasta al usarlo en un arma o al equipárselo como lo quieras llamar esto que son los encantamientos vale esto necesitamos un báculo para hacerlo como no sé si los encantamientos esto las cenizas se gastan pues no las uso me pasa con muchos con muchos juegos vale esto que es aumenta los ataques cargados durante un tiempo en una mezcla milagrosa ah esto es para hacer los viales otra cosa en la que no nos hemos metido todavía mapa de raza para usar no se puede solo de la sastrería que por cierto también tenemos que hacerlo de la aguja ahora la puerta cerrada en el castillo de velo tormentoso esto se puede usar aumenta las ranuras de equipamiento de talismanes para llevar un tercero pero esto como me lo equipo no lo sé equipamiento a ver no hay algo que no verdad es que ojalá pudiera ponerme un talismán más si alguien sabe como se usa eso que me lo diga vale pues poca cosa más no hemos visto ahí ah era para hacer talismos o sea viales no aquí había otra cueva punto de interés que lo voy a dejar aquí pero veis aquí está el oso y aquí el mapa no esto es el mapa vale ya tenemos el mapa encontrado vale algo es algo este está protegiendo esto pero vamos que le vamos a dar una paliza eh porque tengo el ataque aumentado no se supone que cuando hay un aura roja alrededor del muñeco es que tengo más ataque y no me he tomado nada como para tener más ataque que sepa a lo mejor es al enfrentarse a este boss nada más vale unas cuantas almitas vale tenemos ahí el punto de interés que es una cueva como en la que estuvimos en otra parte del mapa que es muy profunda tiene un ascensor que te desciende ahí a las profundidades pero en esta no hemos entrado así que lo dejamos ahí a nivel curiosidad vale me encantaría encontrar una hoguera creo que hay una pero bueno y aumentar mis viales para así tener al menos uno de de magia vale viales añadir recarga usar dos semillas doradas para aumentar el número de usos de los viales si ya hemos gastado dos mejorar la restauración una lágrima sagrada solo tenemos una y de aquí pues imagino que ya está tenemos un nivel más de curación o sea nos curamos un poquito más y una carga más que por cierto no las he asignado llevamos ocho cuando debería llevar siete y uno vale asignar cargas de viales vamos a poner aquí una modificar prendas es que claro aquí nos faltará un montón de menús de cosas que no hemos conseguido mezclar médica milagrosa vamos a ver esto lo voy a probar debería guardar o hacer algo no lo sé mezcla milagrosa aumenta el tiempo de la resistencia aumenta el tiempo de la fuerza aumenta los ataques cargados restaura la mitad de los pies vale vamos a usar esta con tiempo de resistencia el tiempo de fuerza algo en plan vida y fuerza y ahora que pero no tenemos ah claro igual necesitamos el vial ese mágico que es el que íbamos a conseguir ahora vale será esta iglesia es que yo sé que era en esta zona que había una iglesia es que no sé si es esta la verdad vale si puede ser esta aquí había un eso y aquí había lo de lo de los viales a ver equipamiento seguramente esté aquí esto esto es un vial extra que lo conseguimos aquí en su día imagino que al ponerle la receta del vial que serían esas dos cosas que hemos puesto pues otorga los efectos que nosotros hemos elegido que tenga este vial vale entonces quiero ver si se gasta veis esto podría darnos resistencia al veneno y vida por ejemplo resistencia al veneno y ataque vale ahora lo que quiero ver es si esos ingredientes mágicos especiales de estos viales la médica milagrosa se gastan vale no se gastan perfecto pues mira ya tenemos lo que queríamos al principio que sería 8 estus vale porque este también nos daría vida y uno azul pues nada ya os habéis enterado de lo que es la América vale ya podemos seguir explorando y tenemos un árbol pequeño aureo aureo y vamos a ir a la cueva esa que hemos dicho o sea que muchas cositas vale pues por fin me he enterado yo iba con mi cague de que esos ítems para hacer el vial especial se iban a gastar pero serán ítems que son específicamente para eso y son infinitos de uso infinito vaya para que lo vayas combinando como te salga a ti del cue lo que no sé si tendremos más frascos de ese tipo o sea que podamos conseguir otro más para tener dos viales con distintas utilidades vale joder con los osos a ver vale vale estamos llegando aquí hay otra cueva otra cueva más serían ya dos cuevas que encontramos de estas pues la misma igual es la misma era la misma todo el rato vale aquí en este árbol no hay nada árbol áureo pequeño así igual hemos conseguido la lágrima especial y ya está vale aquí también habría que venir a estas ruinas de aquí vale vamos para adelante en las ruinas ya hemos dicho que suele haber cuevecitas y cosas ocultas hay unas escaleras descendientes que siempre hay efectivamente te veis vale vale que me calmas cruz siempre suele haber en las ruinas hay cuevecitas de estas unas escaleras que te llevan para abajo y pim vale el talismán con hacha eso será importante habrá un número determinado de esos objetos bueno y este oso nos quiere reventar a ver tu oso este oso dará algo no le he podido hacer el ataque toma cerro ya estaría bueno el caso es que contra estos osos tenemos efecto de ataque potenciado no sé por qué será alguna pasiva del oso vale ya hemos encontrado esto y ahora pues toca que avanzar a ver me tomo esto pues nada la iglesia que hemos venido a buscar la hemos encontrado pero ya que estamos seguimos investigando esta zona aquí va a ser pura runa runas runas a ver perrito te me calmas bueno 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 ah vale también he descubierto que si le das al otro botón al otro gatillo atacas por el otro lado del caballo después de 20 episodios bueno 20 episodios después de 12 episodios yo creo que está bien descubrirlo el perro ven para acá que me regeneren los viales ahora me equivoco de botón ahí está veis me curan los viales perfecto vale por aquí no sé si hay algo o no parece al menos vale vamos a ir a aquella torre que hay en aquella torre donde grabé el clip creo y ahí ya lo dejé de ver vale ya tengo imagen de de la lágrima y tenemos imagen de las semillas o sea que ya estaría lo único malo que aquí hay un montón de enemigos vale que no tienen respeto pero aquí hay una semilla semilla dorada también había un boss de estos cabezones pero bueno estamos mamadísimos en comparación con la otra partida joder bueno bueno serán débiles y tal pero son muchos joder se para todo con la cabeza o que coño cesado vale yo este castillo pues obviamente por tema de nivel pues no pude entrar así que vamos a ver que hay ahora una cosita menos de dos golpes podremos entrar aquí también quería comprar pero bueno hemos perdido un montón de runas así que no sé yo hasta qué punto sería buena idea comprar más llaves piedra llaves de piedra y hacer más dungeons por supuesto os acordáis esas moradas bueno moradas que tenían un círculo morado que nos pedían una piedra para poder combatir contra el boss que hubiese dentro pues a eso es lo que quiero ir veis ahora se me ha subido el ataque hay que tener cuidado porque estos que eran fuego son clérigos tomando de pos yo también pego chaval estoy escuchando música afuera y no me gusta porque los carnavales ya han pasado no me jodas me cago en la puta así que bueno si escucháis musiquilla absurda afuera no es cosa mía yo aquí no puedo hacer nada por eso hay veces que no grabo ni hago joyas en vinagre en el canal porque siempre tocan tonterías de estas me cago en Dios hijos de puta con la mierda de la música me cago en Dios por eso es que la gente se va a vivir al monte no para no cruzarse con fans y y tener que no tener que dar explicaciones de por qué no se hacen fotos o tal y cual vale lo mejor es irse a vivir al puto monte con 300 gigas amazon que te lleve la comida a casa y ya está y vives ahí de puta madre haciendo tu contenido y ya está y sin ruidos vale nos han dado una ceniza que tenía buena pinta ¿no? vamos a verla inventario ¿dónde están las cenizas? vale eso entonces no era ceniza ¿no? era algo de esto esto llama de la locura puede ser no esto no esto ya estaba esto confiere afinidades y habilidades con arma actuando las colosales confiere pero ¿de qué tipo? ah sangriento sangrado vale me sirve o sea eso es para imbuir las armas ¿no? supongo vale me apetece ir para allá si yo lo que quiero es que me den directamente las armas ya hechas no quiero comerme la cabeza con vale pues a esta le pongo estabilidad no sé qué no darme el arma ya hecha está bien que puedas cambiarle el arte o el ataque especial como lo quieras llamar pero dámela ya hecha si es de magia pues con magia si tiene sangrado pues con sangrado si es de rayo pues con rayo que luego tengas tú la opción de de encontrarte otra o de cambiarle el tipo a esa misma para que esté más rota pero ya es otra cosa vale medallón dectus izquierdo bueno no sé si lo he comentado pero lo voy a comentar si hay veces que leo mal que sepáis que hay un problema que pasa en PC que son consolas pues imagino que no pasará que tú puedes conectar la gráfica a un monitor X hostia yo creo que me ha matado a un monitor X y que se vea bien todo perfecto sin borrosidad pero si luego así según está lo cambias de monitor y pones uno más antiguo o lo que sea de repente se ven las letras borrosas y no sé cómo cambiar eso vaya he tocado todas las opciones posibles porque ya os dije que tenía un monitor pero se jodió y estoy usando otro entonces se ve todo más borroso así que esa es la movida vale aquí ya hemos conseguido todo hemos venido a por la mierda esa de sangrado a escuchar carnaval cuando el carnaval ya ha pasado que coño vale por aquí abajo necesitamos de explorar un poquito ah y vamos a venir aquí entre otras cosas vale vamos a ir a la cueva esa pero claro no tenemos teleporte el más cercano que tenemos es este pues let's go igual seguramente detrás de ese castillo habría un teleporte pero bueno ya lo descubriremos carnaval mis huevos mis huevos vas a chupar y mi polla va a tragar carnaval mis huevos ole los putos años la mierda del carnaval nananana que bueno es en línea recta todo el rato pues eso ahora tenemos más almas y por lo tanto se vuelve a repetir la situación de que podemos perder todas vale o sea poca broma poco chiste poco jiji y poco jaja estas cuevas tienen pinta de ser ultra jodidas porque en la anterior salimos escaldados no era la de las hormigas pero bueno está divertido me gustaría enfrentarme a varios bosses que he visto por ahí donde pues en algún otro vídeo random que te haya sugerido en youtube de zonas que ya hemos estado siempre intento mirar zonas en las que ya he estado pero me he saltado cosas vale como es obvio hemos ido a a buscar teleportes todo el rato ayer iba a hacer el tutorial de los viales pero ya sabéis que el tema del disco duro pues está lleno lo que debería hacer inteligentemente sería terminar con las series que ya tengo empezadas para poder desinstalar esos juegos y no tenerlos ahí en stand-by por si me apetece grabarlos o desinstalarlos y luego ya cuando acabemos el den ring pues retomar dicho juego que empezamos no sé ya veré vale tenemos aquí un poquito de gracia lo que podría hacer es gastar es gastar todas las almas que tenga runas a ver si puedo subir de nivel si yo creo que si no hasta cuanto nos da 2000 y para subir creo que necesitaba 14.000 o algo así o sea selección todas vale igual se nos ha ido de madre me he pasado subir nivel ah pues no te creas que tanto nos van a sobrar 2000 yo lo que quería subir que era igual destreza un punto ya toca pero de todas formas me gustaría poder avanzar en la historia me refiero a para poder mejorar las armas a más nivel de más 3 o sea más 4 más 5 más 6 sé que se puede porque hay tipos de piedra de forja que son distintas por tanto servirán para subir a partir de más 3 pero no sé que hay que hacer para poder subir las armas a más de más 3 vale imagino que tendría que ir a la sala de la mesa redonda y allí me darán misiones supongo o aparte tener 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 que encontrar a ciertos personajes por el mapa que te den misiones vale tenemos un par activas hicimos la de entregar la carta a aquel señor nos queda encontrar lo de la aguja entregársela a aquel man y no sé no sé qué más vale aquí tenemos dos opciones o entramos por aquí por el medio o vamos por un lateral por aquí hay mucha gente ¿no? ¿veis? ese tipo de piedra de forja que son más grandes aquí hay dos caminos izquierda o por el centro así que vamos a ir por aquí que raro no hay nada pero escucho cangrejo escarabajo que diga estará ahí arriba ah vale eso es lo típico de que tienes que saltar luego con precisión para retroceder ahí joder que felicidad tienen fuera ¿no? todo disfrazado de gilipollas tipo clown vale estas zonitas empiezan a molar la gente llorando por twitter ah el juego es muy difícil Miyazaki cabrón que hay mucha gente que es así que se compran los juegos y dicen no me gusta vale por aquí no se puede ir con caballo pero lo que quiero hacer es pillar el item que hemos visto ojo eso es para los estus nada nada no interesa y Miyazaki en plan pues yo lo siento mucho es lo que hay si quieres un juego normalito para tontos cómprate otro a ver por esta eso tiene pinta de para invisible vale como llego al otro lado esto esto tiene que ser camino falso no o sea como como bordeo esto para poder llegar a la estatua esa por la parte de arriba y así poder saltar al pescuezo que ahí había un objeto que ahí había vale me voy a poner el caballo a ver holy fuck no parecía tan alto y encima en caballo chas chiquismiquis si si ofreas rider me voy a darle aquí la luz porque si no luego no veo igual este episodio dura dos o tres horas no no os quiero mentir a ver vale quizás sea por aquí aunque la idea no tenga sentido pues nada conclusión que no sé cómo llegar ahí ah igual con arco no verdad que yo arco paso de usar bueno ya lo investigaré paso ¿dónde están mis almas? arriba antes de saltar efectivamente es que habría que saltar allí pero ¿cómo? bueno vamos a entrar aquí a eso hemos venido carnaval 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 la lío y esto será para abajo ¿no? ah no para arriba esta vez vale vale tenemos dos opciones ir por ahí o ir por allí esto parece una trampa chaval chaval ah pues no vale por aquí abajo ¿qué? un poquito de nada ¿no? y gato de bestia ¡eh! huevas de cangrejo pues ya voy aprendiendo ¿eh? ¿veis? se me sube el ataque por algún motivo creo vale aquí guata huele a que me va a parecer un dragón y me va a reportar la cabeza de un bocadón vale ¿esto qué? eh me recuerda me recuerda al dar sus tres ah se encienden allí ¿cuántas hay que encender? cuatro seis u ocho joder eh una bolita que explota vale ¿os acordáis? que eso pasaba en el Final Fantasy 12 que os encontrábais ahí un ente nebuloso que os reventaba pues de ahí viene ¡eh! no me pegues perro pedazo de carne pues nada el tema de los crafteos lo hemos usado una vez y porque necesitábamos mierda de ese antiveneno seguramente nos falte una extensa lista de objetos pero bueno nevermind poco a poco iremos comprando ese tipo de cosas es que hay cosas que ya empiezan a ser caras entonces no no sabes si te va a resultar rentable o no comprar ciertas cosas o subir de nivel aunque ya el subir de nivel está empezando a ser complicadete hostias joder lo que pegan esas flechas ah bueno que me pueden matar GG bueno hemos encendido 3 ¿no? 3 de 8 no lo sé Rick vamos a intentar avanzar por la parte de la izquierda a ver que hay que me he quedado con las ganas las almas bueno ya las pueden ir dando por saco ya lo sabéis ah vale todo llevaba al mismo sitio runa dorada esto es para que baje el ascenso por si las dudas estaba empezando a doler la espalda bonita me dejaba sobre el ascenso Vale, let's go En esta zona hay que tener cuidado Porque esas flechas, ya habéis visto lo que pegan Aunque también tenemos una armadura Que es un poco una puta mierda Pero claro Si por lo que tengo yo entendido Las cosas buenas te las dan En las dungeons Y no hemos pisado casi ninguna Hemos matado apaches Y parches tenía una buena armadura Por así decir Para el principio del juego Y ahora la que tenemos es mejor Pues ya me contaréis Vale, aquí hay encendidas 3 Hostia, que son 8 Y tendrán una puntería Que flipas, ¿no? Imagino Ojo WTF Habrá un checkpoint por aquí Menos mal que he saltado por este lado Y no por el otro ¿Aquí qué hay? Ah, bueno Ni tan mal, ¿no? Llave de esas necesitamos un montón El caballo parkour Vale, ahora podré saltar al revés Tipo, no me hago daño Vale, no me hago daño Esa es la primera vez que lo intento Me la ha jugado Vale, aquí tenemos otro Eh, eh, eh Flechas no Y tan demasiado, ¿eh? Yo creo que lo suyo es Activarlo y luego dejarte matar Que eso está muy lejos, ¿eh? O sea, desde donde reaparecemos Hasta allí está todo por culo No, no me hago daño No, no me hago daño Pero bueno, imagino que las cuevas Que tienen sus voces Sus voces Lo diré Vosecillos Pues están Al equivalente A los santuarios Del Breath of the Wild Que son mini dungeon Chiquitita Donde no tienes que hacer La gran cosa Y luego están estas Que serán las principales, ¿no? Ya hemos visto dos Bueno, estamos en la segunda La primera Salimos escaldados Porque había un bicho ahí Gigante de rayo Que te reventaba Y en esta Pues seguramente Vaya a pasar lo mismo Pero imagino que serán Las dungeon Que hay que hacer Sí o sí Junto con las moradas Con las moradas Me refiero a lo que son Combates Ahí En plan Como un Mini coliseo Y ahí Hay un combate Ya hicimos uno Nos hemos saltado Un montón Joder Con los rayitos Loco Con los rayitos Lo de que se melengue La trapa Que nos revienta Aquí cualquier cosa Acaba stilted Fijaros que estoy trayendo Episodios de una hora O de dos horas Y acabo hasta las narices De hablar Acabo hasta las narices De hablar Y Hasta las narices De De no encontrar La gran cosa Vale Vale Aquí voy a recuperar Cero almas No Entonces no No me interesa Hago así Te doy aquí Aprovecho la inmortalidad Aquí de repente Hay algo tirando magias Joder Que susto Teleportes Ninguno Que para que poner Un punto de ayuda No No vaya a ser Que avances No nos podemos Permitir que avances Eh Si ya te lo digo Bueno Mientras tanto Sigo comiendo aquí Flecha Vale He escuchado Campanas por ahí Habremos terminado Ya de De activar Historias O todavía quedarán Tienen que quedar Porque esta zona Es muy tocha Si Y encima Hay enemigos De estos O sea Tiene que haber más Allí arriba Por ejemplo Luego está Eso Que tenemos Que pillar Porque nos Dará una ceniza Aquí hay otro O sea Cuantos son En verdad Ocho Si ya sabemos Que son ocho Para que cuento Bueno Vamos pillando Almas Y cositas Por cierto Una semilla dorada Acabo de ver No se me escapa Pero bueno Folagor Déjame en paz Semilla dorada Vale Ya necesitamos Solo una Creo Para subir Otro nivel De De los Estus Viales Estus Y los otros Jaja Vale Ahí tiene pinta De haber Entre cero Y nada ¿No? Encima aquí Que no se ve A ver Si se ve Pero Joder Me refiero Que es de noche Que podría ser de día ¿Sabes? Vale Ahí tenemos Otro chisme De estos Otro Totten Otro Juego Vale Estoy poniendo esto Voy a morir Seguramente Pero Who cares Ah Pues me libro Vale Habrá que ir hasta allá A tomar por culo Seguramente Si ¿Cuánto faltan? Dos Juego Legolas Vale Nos faltan Dos Creo ¿Eh? Objeto importante Amuleto Corneo De no se que Vale Aquí nos van a pedir La llave Petra Que hemos conseguido Ah No tenemos suficientes ¿Cuántas necesitamos? Mira que joder Tener llave Petra De esas Pero insuficientes Bueno Pues vamos a ver Que hay detrás Mira que joder Que En una dungeon Estás a tomar por culo De todo Te pidan cosas Justo al final Ese tipo de llaves Si tan importantes Son Deberían poderse Comprar más Digo yo A encontrarte Las Por la zona Al menos Sabes Que digas Vale Necesitas Dos llaves Petra Pero en lo que Vas avanzando De la dungeon Te ponemos Los dos cofres Aunque sean Escondidos Esto que nos da Combate Fijaros que El tema De la ceniza No lo hemos tocado Ni con un palo Vale Solo quiero descubrir Las dos que me faltan Las dos llamas Bueno Suele pasar Por suerte Esta vez No tenemos Muchas almas Que perder Solo seis Que por cierto En esta zona Del juego Que nos ha dado Esas seis almas Que sadge Ah vale Que esta es otra Ya decía yo Digo es muy raro Que te pongan Ahí dos nebulosas De esas eléctricas Y que no estén Protegiendo Nada importante Así que si Se están protegiendo Esa mierda A ver Quita perro Ey ¿Esto Donde lleva? Vale Ahí delante Estaba la última Esta Donde nos lleva ¿What? A ver Que me ubique Hostias Estamos a tomar Por culo Bueno Vamos recogiendo Cosas Y ya me ubicaré Ah Que estamos arriba De donde Estábamos Bastante más arriba Pero aparentemente Es igual Capaz Aquí Está El último Estandarte Bueno Estandarte No es la palabra Totem Totem Que iluminar Con la llama Aunque Donde estaba El teleporte Es en cuestión A ver Vamos a ver Si podemos Desde aquí Que si se puede Ahí donde estaba El teleporte Que nos ha traído Aquí Estaba viendo A lo lejos Otro estandarte De esos Y dale Con estandarte Otro totem Que iluminar Con la llama Espero que en esta zona Haya Haya un ítem Muy guapo Que merezca mucho La pena Venir hasta aquí Lo que no merece La pena Es el caballo Este Maldita sea Pude recoger Esto Vale Eran almas Todo el rato Estos son Pollos Aquí no hay Camino Pues me piro Ojalá Una segunda Semilla Dorada No se Si pedirán Ya tres No Vamos a Mejorar Los estus Osea Recuperar Un estus Que no se Porque cuando Entra un combate Es por Por el Tema Del vial Ese que hemos Usado Antes Este es Otro gigante De esos Como en la Caverna Anterior No jodas Nos va a Reventar Soldado Draconiano Vale A este le hacemos Más daño No Aparentemente Pero nos Sigue Reventando Joder No me deja Ni curarme Vale Lo hemos Dejado Ahí marcado Vamos a Intentar Vale Aquí Si es Buena Decisión Porque Podemos Intentar Un par De veces Más El Boss Este Que luego Se va a Volver Salvaje Es que Nos One Sotea Vamos a Intentar Cambiarnos Esto Y ponernos Algo Que nos De Más Resistencia La magia El rayo Etc Etc Aunque El problema Es lo físico Nevermind A este Le podemos Hacer Sangrado Por lo menos Yo creo que No debería Quitarle Tanto Sino Que Tenemos El Bujo Ese De Ataque Que Hemos Hablado Pero Nada Es que Nos Reventa One Shot Esta A lo máximo Que llegamos Es a segunda Fase Imposible Me voy a ir Al punto De control No al punto De control De Marica Sino A la hoguera Vaya Aquí no pintamos Nada Necesitamos Encendor La hoguera Esa Y ya está Que por cierto Donde estaba La escalera Ah Cerro Era por aquí No Vale Ese no es Pero ya está Encendido Pero bueno El de golas Pero bueno Vale Era ahí arriba Donde está Donde estaba El teleporte Y nos apuntaba Hasta Aquí Este será El último Vale Vale Ya estaría Ahora Por mi parte Investegaría un poquito Esto A ver Que puta Es Caleras de mano A ver Que hay Nivel Curiosidad A ver Te estás quieto perro A cambiar A cambiar la armadura Que esto no One shot Cualquier cosa A ver Rapidín Rapidín Todo el rato Era para esto Ok Ok Que el checkpoint O sea El teleporte Debería Ponerlo aquí O uno De ellos Pues ahora Hemos visto Uno WTF del Un 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 joder ah, perro vale, es allí todo el rato era allí o sea, fijaros el daño que me están haciendo tan gratuito esto que es un boss, obviamente vale, aquí no me pones un checkpoint o algo hijo de fruta miyazaki vale, escucháis la musiquita de fuera mientras relleno el vape que necesitamos fuerzas vale, 3, 2, 1, go esto ya sabéis que es puro testing porque en verdad no tengo estos hemos dado un golpe fuerte lo hemos quitado bien de vida no sé ha estado bien me ha gustado vale, ven aquí Bambi te lo voy a explicar a ver si nos da buena cantidad de almas este boss vale, bien acepto va a costar va a costar estoy intentando aprenderme el timing para poder hacer volteretas pero ah, perro bueno y en lo que vamos muriendo como grilling os explico como va un poco el efecto de reducción de sonido no, reducción de ruido externo mejor dicho del micrófono es que seguramente me estaréis escuchando como una lata en plan pero eso es cosa del filtro porque si no estaréis escuchando la música más que miedo entonces no sé si callarme o que leches toma, perro Bambi volador vale a ver ven aquí te lo voy a explicar uno dos bastante rápido toma, perro vale echas tu fuego tu mierda uno dos ah, perro no seré yo maravillosamente bueno que dan ganas de cogerse otra espada en serio pero como tiene sangrado en este juego llaman al backstab golpe golpe crítico cuando ha sido siempre el golpe por detrás o ejecución lo podían haber llamado cuando se queda expuesto el punto débil o cuando lo atacas por detrás uno dos es que puede meter dos o tres es el chiste uno dos tres toma toda la cabeza bueno más o menos lo vamos pillando a ver ven una dos tres toma toda la boca una toma eso es lo que yo quería eh no puedo holy fuck una dos perro ese golpe es nuevo perro no es tan difícil pero hay que pillarle el teño cerro vale pues enemigo eliminado vale esta igual si que es una buena invocación porque hemos visto lo que pega en estos bichos 13.000 not bad vale ahora mi pregunta es y ahora que pues mira de primeras vamos a quitarnos los peletos estos y vamos a poner esto aunque el coste de pc es bastante elevado no vale eso es para hacerla de cuerda huida pero aquí debería haber un teleporte no en plan vale ya te lo has pasado te vuelves a la entrada digo yo o no es tan fácil como es como en todas todas las malditas dungeon vaya y si lo hay no lo estoy viendo y encima de eso le tengo que ir a pata no puedo ni usar el caballo cero almas no 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 hay nada aquí o sea no hay ningún chance de volverse de una manera normal hay que usar teleportes y así mira me piro aquí vale quiero probar esto no tenemos suficientes pt o sea pc para esto bueno que tiene que ser en combate vale 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 donde está el otro joder que fijaros hasta donde nos lleva esta cueva seguramente hubiese una salida por el otro lado no no si no lo hubiese visto que coño pues no vamos aquí y salimos o sea no hay de otra vale que era lo siguiente que quería hacer probar aquel boss con el que hemos empezado muriendo como Krillin ah no una mini dungeon que estaba a tomar por culo que hicimos en episodios anteriores pero no se quedó grabado o sea lo dejé ahí en la entrada en la entrada de la dungeon pero no la llegamos a hacer así que podemos hacerla o intentarla vaya vale imagino que ya me puedo teleportar no seguimos en el supermundo madre mía a cuántos metros está esto bajo tierra vale ya puedo salir vale aquí teníamos un árbol dorado pequeño aureo pero el chiste estaba en que hay uno gigante al lado entonces no sabría yo decirte vamos a poner aquí una marca vale había un vendedor por aquí que no se me olvide donde está el maldito es que recuerdo que había un haz de luz amarillo que si te acercabas a leerlo ponía tienda abierta y por ahí estaba el vendedor será esto de aquí si a ver saltas o que a joder a ver o no no porque tengo que estar siempre en combate no puedo sin más ver el mapa y ya está vale es que vaya donde vaya va a haber conflicto vale aquí hay unas ruinas en las que ya hemos estado si y yo quiero venir aquí ¿cuál es? la 4 vale pues en esa dirección primero me interesaría encontrar al vendedor árbol laureo pequeño este es el árbol laureo pequeño en serio o me estás tomando el pelo a ver si esta ya se quita aquí ya nos hemos pasado esto vale donde decía yo que quería ir aquí ahí había peleado ya la hicimos creo que ya la hicimos si ya la hicimos vamos a la otra es que había 2 o 3 a ver si es por aquí pero vamos yo creo que esta fue la primera que hicimos y la única si no tiene luz morada en el medio que ya está hecha vale justo venimos a la que ya está hecha y ahora los combates no poder mirar el mapa no poder teletransportarnos ahora si vamos aquí a ver si era aquí que por cierto no hemos ido al vendedor o subir de nivel lo cual es malo vale vamos a usar la neurona un poquito vamos a subir de nivel dado que si nos encontramos en combate y nos revientan va a pasar lo que va a pasar a ver cuanto da esto 3.000 es suficiente subir de nivel descubrimiento necesito armaduras necesito el matar enemigos y que me dropeen cosas es que no dropean cosas vale y estas pedirán dropecientas llaves espada ah bueno ahora tenemos una vale vale si tenemos una en uso la podemos usar perfecto deberíamos comprar más vale se viene combate contra quien iron no break vale ahora hay viejo héroe zarmor pues te lo estamos dando una paliza ya de primeras no soples no soples no soples te soplo yo la cara no le he dado ni una pero casi nos mata chaval vas a soplar vas a soplar vas a soplar vas a soplar vale, se pone salvaje, pero bueno, se nota que tenemos bastante más nivel que él a ver, no quiero hablar muy rápido, porque en este juego ya sabes lo que pasa te despidas un segundo y te destruye ya está perro vale, ¿de qué me ha servido esto? máscara cicatrizada de rajatón será un objeto equipable, ¿eh? ¿qué ha pasado? me han echado vale, te sacan de aquí, ¿no? directamente, vale, me sirve a ver, quiero usar la máscara del no sé qué cosa que no tengo para equiparme pero bueno, ¡eh! no seré yo un... ah, pero con esto tenemos fat roll, no me sirve ¿qué tenía yo puesto? el cabeza cono este bueno igual me pongo esto me pongo este por ahora vale, más cositas ya hemos gastado las llave piedra estas me gustaría a ver, ¿dónde estaba el que vendía la... aquí no hay teleporte no me lo puedo creer vale, podríamos intentar cruzar aquel puente a ver qué hay es que hay tantas, tantas cosas que hacer, tantos sitios por donde ir que al final te vuelves loco, te hacen la picha un lío bueno, primero hay que buscar un mercader eso está claro ah, no, podríamos ir aquí a ver si hay alguna misión nueva a ver esto, ¿cómo se quitaba? ahí vamos a hablar con la peña de aquí a ver si nos piden algo en el monte el monte bueno, pues ok, que quieres que te diga y este que? este era mudo este es nuevo si, te he visto en el menú del principio del juego y esta que me soluciona? porque está aquí? cual es su utilidad? vale, o sea que aquí hay peña nueva si hay peña nueva hay que buscarla o sea, no es que no hay más a ver, yo quería comprar, hostia, tienen cositas esto que? está bien cara esto es lo que yo quería comprar hacha de garra, creo que ya la tengo esto que es? sello sagrado venden, venden buenas cosas ofrecer una esfera esfera de patches tienda de esferas 2, esfera de patches ah, mira ¿quién era margit? me suena el nombre amplía el catálogo de crear objetos vale, paches tenía una de esas para vender pero es que son muy caras yo creo que voy a hacer uso y disfrute que para eso las tengo no, crear objetos no, inventario voy a gastar runas que coño y vamos a comprar por lo menos las esferas esas, vamos a seleccionar todo de esto me llevo las dos que luego jode mucho no tener y esta ya sé que me ha gastado un montón de dinero pero bueno a ver, ¿puedo vender? no puedo vender no me jodas claro, están un poco tiesas igual vender no es lo suyo no pueden regatear en ese estado vale, en teoría debe haber un personaje nuevo en esta zona esto igual no es no, no quiero encantamientos esta puerta antes estaba abierta no, ¿verdad? ¿y esto? ¿qué me soluciona? ¡eh, otro man! si, no sé qué, no sé cuánto no me interesa mucho texto que será para que interpretes tú dónde ir o historias raras te pongas filosófico y te saques tus teorías de esa puerta juraría que estaba cerrada la verdad vale, este man ceniza de guerra vale aquí donde se hace lo de las cenizas duplicación de cenizas ah, esto es por si quieres usar una ceniza en varias armas quiero vender cosas vale 20.000 esto fuera ¿qué más? con la musiquita de fuera vale, aquí están los materiales de estas que teníamos de estas que teníamos un montón vamos a vender 180 o sea, fijaros la de serbas que tenía es que al principio del juego o la gran parte del juego hay hierbas de esas por un tubo para qué quiero tanto vale, aquí ahora la pregunta es reforzar armas ¿puedo? y ya puedo a más 4 mejoramos la chikatana mejoramos la chikatana mejoramos la chikatana y ¿qué pide? piedra de forja 3, vale mejoramos la chikatana mejoramos la chikatana mejoramos la chikatana y mejoramos la chikatana más 10 ah, runas insuficientes pero se puede a más 11 no jodas bueno not bad seguramente me he flipado subiendo la chikatana y luego haya armas mejores por ahí distribuidas pero bueno quien no arriesga no no tiene un chikatana más bien quien no me deja ni ponérmela más a dos manos que diga vale ¿dónde estaba el padre de esa elfa? elfa barra waifu por aquí no aquí dentro tampoco no no quiero no quiero no me toque ya más la pinga pesada bueno vamos a seguir explorando que leches que más cositas podríamos ir por aquí arriba que sé que me deja un montón de cuevas aquí tenemos una señalizada pero vamos a ir aquí no ¿dónde era? bueno vamos a ir aquí vamos a ir hacia la derecha y luego volvemos al pantano que yo sé que hay un dragón ahí ¿quién te lo ha dicho? no lo he visto nada más no es que me lo hayan dicho pero sí estaría bien vale vamos a poner aquí un marcador igual hay que ir por este camino ¿no? por la izquierda todo el rato por la izquierda ok pero aquí hay buena hostia ¿no? sí entonces mira vamos por aquí y bordeamos todo ¿eh? y este piedra de forja justo hemos gastado un montón así que nos viene como anillo al culo si es por aquí vale esta es la zona donde había pirománticos como veis ahora mismo estoy farmeando bastante menos vale aquí teníamos esto que ya vinimos y nos comimos los mocos con todo ese boss a ver si se nota Uchigatana más 10 bueno vale por aquí hay que venir estará cerrada esa puerta también he dicho que íbamos a hacer una dungeon pero ahora no me acuerdo dónde estaba en el mapa vale vale veo veo ahí cositas veo cositas y mola gracia perdida gracia perdida algo se debe encajar en el pedestal la pinga vale nos ponemos estas dos manos estamos en el norlondo no serán estos los archivos del duque como que no aparezcáis así hombre no veis que soy superior bueno se nota la Uchigatana mejorada ya estoy más tranquilo igual con esto sí que podríamos hacer ahora frente a al boss ese como que al boss ese al que teníamos en en la dungeon esa subterránea que tenía un un este kilométrico ah que esto es un un mago o sea en vez del mago de cristal te ponían este pues eso veo que en la segunda fase era un gigante de rayos coño el draconiano que lo hemos visto ya dos veces me raya el tener que buscar al mago todo el rato se estará teletransportando oh me matan que perros no sabía yo que había estos tres al lado tirando mierdas también y tampoco me esperaba que esos rayos fuesen cuatro o cinco veces digo bueno aguanto me la polla aguantas esto va a llevar al mismo sitio no si palanca ahora con lo que no estoy tan contento es con la armadura pero bueno lo que pasa por saltarme a las cuevas los bosses habrá que rebañar seguramente en el castillo que hicimos al principio donde está el primer boss el godrick ahí habrá un montón de cosas secretas así que ya iremos dos golpes dos golpes y me matan no puede ser vale me voy a poner el talismán antimagia bueno antimagia que reduce los efectos de la magia pero nada hemos perdido tres mil almas ¿no? dos mil equipamiento este casco me voy a poner este que registre mejor la magia y de aquí esto que por cierto este nuevo que hace aumenta la concentración y esto aumenta los atributos pero también aumenta el daño recibido vale esto es como la adrenalina del monster hunter esto que hace mejora los ataques de carga vale esto necesitamos conseguir bastante más esto que es aumenta la potencia de ataque al atacar vale o sea de estos tenemos dos es eso que tenía equipado sí vale si fue o sea sería el equivalente al de anillo de es que no me acuerdo ahora del dar sus tres pero había un anillo que cuando atacabas de forma consecutiva sonaba un un sonidito en plan clean y eso es que estabas pegando más no me acuerdo el de lágrima puede ser no el de lágrima era el de la adrenalina cuanto menos ps más ataque vale vale se viene no te pires no te pires no te pires no te pires vale te voy a reventar mire fíjate esa lluvia de magia y de porquería el perro está aquí arriba vale es que se teletransporta con un solo toque donde se ha pirado si se puede saber bastón de magia de no sé qué donde se ha pirado se habrá pirado abajo yo a ese mago le quiero matar estos me recuerdan a Bloodborne pero dónde está el mago no ha vuelto abajo o sea se ha pirado más para arriba igual sí no estará programado para aparecer en otra parte al final el juego está guapísimo me lo estoy gozando que flipas a ver a ver dónde estás pinche mago ahí estás cobarde fijaros cómo se teletransporta el perro aquí encima es una tía perfectora aquí no me das perro no sé cómo la voy a cargar no sé cómo la voy a cargar no lo hago ni mierdas a ver señora venga usted para acá algo le he quitado que no sé si corriendo podría hacer algo no tiene pinta mierda 4.000 almas a la basura no entiendo igual me tengo que subir arriba y dispararle con el arco de todas formas tengo flechas mágicas que no he visto antes eso ya de que los enemigos se empiecen a teletransportar y cosas raras ya es injusto en el 3 estaba el el sabio de cristal que se teletransporta pero para que se teletransporte primero le tienes que haber metido equis hostias y no se va muy lejos y no tenía teletransportes continuos como esta mierda el caso es que la tal Miriam esa me suena se ha hablado en el lore en algún momento pero como no me interesa mucho lo que es muy lamentable es que con todo lo que hemos explorado del mapa no tengamos armaduras nuevas vale allí está el mago voy a intentar pasar de estas mierdas bueno le hemos quitado bastante vida seguramente se pueda curar con estos la muy graciosa aquí ya es evidente que no va a estar vale no hay palanca para bajar esta mierda carnaval carnaval chópame la pinga carnaval mi pinga vale quiero intentar sacar el arco si es que me deja que a ver a donde vas hija mía ala a tomar torturas almas que bien venga que divertido millazoski como mola pues le digo que el día que me apetezca subir de nivel pues tendré que hacerla de estar 4 o 5 horas ahí matando esos bichos que daban mil hasta encontrar una nueva zona de farmeo ya sabéis que cuanto más avancemos mejores formas de farmear vamos a descubrir carnaval 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 mi pinga a ver a ver tú que era mi pinga que se ha pirado una vez o no si le staggeo, por qué se puede teletransportar? me cago en dios, estás estuneado, quédate estuneado maldita sea no sé para qué mato a estos y voy a perder las almas pero bueno cada cinco que mate son mil o algo así a ver si ahora puedo hacer algo, yo creo que lo inteligente sería o pillarla por detrás que no va a ser posible o subirse arriba y dispararla fijaros lo que pega esta mierda ahora te mete el ostión y se pida yo voy a correr hasta pillarte no puede ser, no puede ser que con el arco también se teletransporte maldita sea que qué hago así de a gusto, eso es otro tipo de jugador del dark souls el que te pega desde a tomar por culo y te jodes vale otra vez a esperar el ascensor, qué divertido pues me la quiero cargar, ya es personal es que he visto ahí que hay unas escaleras igual hay que apuntar desde arriba y matarla así pero claro, ella te tira el puto rayo ese es el mismo del bicho ese que nos costó la vida de matar el jinete ese del loresta hostia que me caigo esto ya lo dejo bajándose para luego no tener que andar perdiendo tiempo no perra esto no sé si habrá que matarlos a todos by the way o qué leches ah, y me pega o sea, estoy a cubierto y me hace daño no, 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 no maldita sea quita imbécil es que no sé cómo matarla, en serio si cuanta menos vida tiene encima le hago menos daño y se mueve más y todo más pues muy mal igual invocando los perros o algo, no, pero es que los perros no van a hacer nada a ver, qué tal si no puedo invocar ah, no tengo pc suficiente que no puedo invocar vale, vete a tomar por culo es que no, eso no puede ser así todo el rato no creo que sea así ni de coña pero bueno se ha hecho daño a sí misma no creo, no toma con esto no le quito una mierda y encima no tengo flechas o sea que ahora sí que no tengo flechas tendrían que ser flechas de fuego o algo así yo que sé estas mismas que pegan mucho estos también me cago en ros hasta que son de veneno madre mía que lanza el pestazo y se pira pues nada flechas de veneno flechas de de todo lo que tengo muérete ya maldita sea que maldita pesadilla vale, se va muriendo con el veneno chaval, por fin qué pesadilla aguacero mágico pues ya puede ser la polla porque me he fumado todas las flechas a ver, puedo craftear flechas no son normales no, pues ya está guau chaval qué tensión cuánto me ha dado de almas pocas pues sí estos son como los archivos del duque madre mía lo que ha costado esa perra y ahora aquí me ponen rata para tirarme by the way aquí no hay cofres ni hay nada de interés en este piso al menos no será por aquí que se sube ahí hay un objeto de interés porque es morado los morados ya hemos dicho que son objetos importantes talismán de no sé qué de semilla de algo vale y no hay nada más o sea este castillo era sólo para esto no creo ¿no? vale igual se hago así y ahora sí vale más cositas tienen que haber por aquella puerta es por donde vengo igual hay que subir y saltar por algún lado en concreto si tiene pinta las ratas ya están más o menos muertas casi todas así que algo me he saltado seguro you want I'm a ping and you kill no está claro que por aquí no va a ser será de un piso más alto voy a intentar el el no conflicto con las ratas vale por allí nada eso es que no veo nada a priori que me obligue a seguir por aquí arriba a ver por aquí no cuando se mueve así la cámara me da un miedo vale hay dos puertas o es la misma de antes estará una y la otra al otro lado bueno no lo sea rica habrá que saltar por las mierdas esas por las lámparas en las lámparas tampoco que veo que haya algo bueno que aquí solo hay una puerta no jodas algo tiene que haber que estoy haciendo mal porque si no para qué tanta viga habría que ah vale ahí hay unas escaleras en bucle en bucle no en espiral en forma de taladro y para acceder a ellas como le hago yo no puedo llegar no de ningún modo igual tirando alguna flecha o algo es que tampoco se ve que sea tan obvio lo que haya que hacer aquí eso tendría que bajar hasta abajo con alguna palanca o algo palanca que no estoy viendo pues nada no me hago daño de caída no hay una pared secreta o algo si no la hay me piro nada paso es que no hay impacto tanterías en libros me piro de aquí ya he mirado todo lo que considero que he tenido que mirar y no hay una solución aquí no hay una palanca es que no veo tres en un burro a ver y ahí abajo hay cosas claro de ahí es de donde viene el ascensor filipoles filipoles aquí está dungeon era solo para para derrotar a la tal Miriam esa no puede ser que me habré dejado cosas si o sea no haces un castillo así eso lo pongo un batte eso está clarísimo y por aquí hemos dicho que no había gran cosa tampoco toma por aparecer si me ha saltado algo seguro que es tema de paredes ocultas o algo así o sea no tiene sense un poquito de almas mientras viene el ascensor ahí lo llevas y este que vale vale yo voy a dejar ah igual hemos conseguido algo que colocar aquí ah va a ser eso que aquí falta algo voy a poner una marca aquí falta algo que poner aquí y ese algo seguramente nos active esas escaleras que hemos hablado antes así que nos dejamos ahí como punto de interés ah claro pero es que esta torre será la que nos lleve a ti de algún modo por eso hay que completarla si o si bueno y como no podemos pues vamos a otro lado ah y vamos a luchar contra esta cosa no vamos a intentarlo y si no podemos pues dejamos ahí el episodio que ya yo creo que como episodio está bien hacemos una vuelta completa vale yo voy a subir de nivel tú sigue cantando tus mierdas a ver si la pinga va esto ha sido poco igual ahora me he pasado de almas pero bueno subir de nivel un poquito de vida estaría bien aguante también vale habría que centrarse ya en vigor vale esto era un yo creo que hay posibilidades de matarlo ahora tenemos más viales sí creo que ahora con el armas más 10 que la podíamos haber subido a más 11 también que me recuerda a un boss del Dark Souls 1 que no era tan difícil que hacía estos placajes pero sin fuego claro mal el fuego este de mierda vale primer intento eh quita mucho es que claro también el tema de la armadura influye no tenemos una armadura buena y seguramente las buenas serán muy pesadas y tendremos fat roll pero bueno vamos yendo vamos yendo vamos viendo dónde están mis almas por cierto no me las pongas en el mapa no veo vale debería ponerme el talismán de resistencia al fuego que no era la gran cosa menos el 0 si me lo voy a poner ese y el de salud o algo así o el de golpes especiales ese es que lo tuviera a ver equipamiento vale tenemos el de forma consecutiva nos ponemos este y ya está a ver si se nota algo aunque con este casco seguramente no pueda notarse mucho lo tengo puesto porque había mucho mago ahí en la otra sala pero igual aquí ya no tiene sentido usarlo hay que darle en la cabeza que es donde más le perra toma le ha dado a saltar ya no estoy equivocando con la voltereta y el salto todo el rato toma perro eso que está molado toma la face vale voy a aprovechar para cambiarme esto toma toma joder fuego macho seguramente me dé una espada que flipas o es lo que quiero pensar que perro no veo literalmente como me he curado no lo sé pero esas situaciones te pueden salvar la vida que vale que malgastas no es tu sí no voy a fijarle no voy a fijarle me he curado me ha quedado un toquecito y me mata esto es muy típico a los ojos dejarle un toquecito y justo no tienes esto no tienes nada estás a un culo de vida pero bueno lo tenemos es factible ahora mismo lo vamos a matar seguramente sí y a los de afuera también por la musiquita a ver chécate esta bueno eh perro no lo voy a hacer el crítico voy a usar uno de éstos se nota el talismán este de los ataques consecutivos se nota bastante si no espada de cama de dragón de magma loco corazón de dragón 24.000 jugosas almas o runas nada, vamos a hacer uso y disfrute de ellas y a descansar a ver, un poquito de vida bueno, es que tampoco podemos hacer más en vida not bad pues nada, lo vamos a dejar por aquí porque ha sido un episodio tremendamente buenardo en cuanto a progresión sobre todo en el tema del talismán su hilo chigatana exploración así que ha habido un poquito de todo así que déjate ahí un me gusta a ¡Crrrrrrrrrrr!